La película acababa con, digamos, esa reflexión final que le hace la hermana de que todo aquello que había sucedido no tenía sentido, ¿no? Dice, pues es posible que la vida no tenga sentido y no te da miedo eso. ¿Cómo era la frase exacta, Alejandro, que tú la tenías por ahí bien recogida? Sí, bueno, la frase era hablando de ese dolor, ¿no? La pequeña le preguntaba que si esto seguiría doliendo siempre, ¿no? Y la respuesta de la hermana mayor fue, dice, bueno, mamá decía siempre, ¿no? Cuando todo esté revuelto, cuando todo esté confuso, contarle al Señor de la Luna. Y sobre el sentido de la vida, el miedo, dice, no tienes miedo a que esto sea así, ¿no? Que la vida no pueda tener sentido. Y ella, pues sí, ¿no? Y con eso acaba la película, ¿no? Quizás refleja esa obsesión o esa siempre seguridad que queremos tener de que todo tenga sentido y que la vida tenga sentido. Y buscarle sentido a todo porque si no, no merece la pena ser vivido, ¿no? Y también yo reflejaría también el concepto de odio que la madre quiere que abandone la niña pequeña, ¿no? Y dice que odiando a tu hermano nunca vas a conseguir que Kurz, el chico al que ambas estaban enamoradas, vuelva, ¿no? O sea, el odio en definitiva no es un elemento de conseguir absolutamente nada, ¿no? El amor, sí, el amor es una esperanza y es una forma de enfrentarte con una realidad que te hace crecer, que te hace cambiar, pero evidentemente el odio lo único que te hace es... Sí, y ahí el amor de esas dos hermanas por aquella persona, incluso las propias experiencias podrían, digamos, seguir o mantener vivo el recuerdo de Kurz. Y el final, que yo lo notaba como ese final, digamos, en cierta manera desesperanzador, ¿no? No sé si ustedes comparten eso, pero sí se da como que... Es decir, Bulllingar nos dice que esto tenga un sentido, se nos da recalcando de que esto no tiene sentido, ¿no? Sí, dice, tiene sentido la vida, dice, eso me asusta, ¿no? Cuando dice que le asusta ese tener sentido. Le asusta el que la vida no tenga sentido, dice... Exacto. Y no te asusta eso de saber que la vida a veces no tiene sentido. Sí, aunque, como bien decía Alberto al principio, ¿no? Dejaba ese interrogante abierto, ¿no? El señor de la luna, ¿quién es el señor de la luna que daba respuesta a nuestra confusión? Quizás es también ahí un... Pues, en definitiva, es seguir hablando, seguir comunicándose, entrar en relación al final, ¿no? Que, en definitiva, es lo que nos hace humanos, ¿no? Sí. Y luego una visión también, digamos, de lo que es la relación con los padres. Eso también sucede muchísimo también, otro tema que ha tocado siempre, Bulllingar, es matar a un ruiseñor con ese padre perfecto que era Tico Finch, o como también lo hace en verano del 42, pero aquí más, ¿no? También esa, digamos, aquí hay una perfecta relación casi entre los padres. Son como una gran familia totalmente unida, menos esa escena que decías tú, pero que era que se notaba que era la desesperación del padre. Pero también se nota, digamos, aquí sí hay una, digamos, un exceso de perfeccionismo en la relación con lo que es la familia, el concepto de familia, ¿no? Que es una familia muy perfecta, ¿no? Una familia muy pendiente de todo, de todo. Muy americana, ¿no? Como el cine americano quiere siempre recrear, recordaba el río de la vida, ¿no? Aquella película que hablábamos también aquí. Había otra película que no me viene el título, que luego, cuando la familia es asesinada, que al inicio de la película es la recreación del ambiente familiar y la familia idílica. No recuerdo, ahora era una del cine negro, no recuerdo el título. Pero era algo así, ¿no? Lo típico del cine que exalta al barro de la familia, que para un americano es fundamental. Yo creo que lo que hemos perdido los europeos es darle importancia al núcleo familiar, sea como sea, pero darle importancia. Los americanos siguen manteniéndolo ahí bastante firme, ¿no? Y luego la vecindad también participa mucho y como en los casos de gravedad, como es la muerte del hijo de la vecina, ¿no? O incluso del marido que viene de viuda, ¿no? Como todo el mundo que está cerca, la apoya, la ayuda. Sí, lo importante también es la relación con los otros. Siempre está algo muy... Y fíjate que las distancias, entonces a través de coches, las casas están muy separadas, pero siempre hay algo que siempre les viene a unir, ¿no? Como puede ser la iglesia, el concepto de iglesia en el pueblo, ¿no? Que, bueno, es un elemento tradicional de comunicación y de... Sí, de encuentro. Para unos, porque luego para otros, bueno, prefieren acercarse al hombre de la luna de otra forma, ¿no? Pescando. Es muy curioso también, ¿no? El concepto de que no, tu padre desde que se casó le dijo a mi padre que él buscaba a Dios pescando. Que seguramente estaría pescando por ahí más que en la iglesia de muchos pueblos, ¿no? Y luego al final la hija, esto se va con él, ¿no? Dice, yo también puedo ir con papá. Y dice que sí, ¿no? Ha entendido un concepto que les ha unido, ¿no? Que es muy interesante. ¿Con qué escena te creerías, Alberto, de la película de Bruno Luciano? Una escena así que a ti consideras... Bueno, a mí me parece sorprendente que en ese ámbito americano de todo muy limpio, muy pulcro y tal, una niña de 14 años tenga su espacio, se quite la ropa, se tire como loca en plena libertad y siendo ella como es, ¿no? Desnuda al descubierto de todo su cuerpo, de toda su fantasía, ¿no? Yo creo que ahí rompe un poco con todas las escenas que son un poco más medidas, ¿no? Aquí ella, pues sin más se quita su ropa, se tira al agua y a disfrutar, ¿no? Y tú, Alejandro, ¿con qué escena te creerías? Sí, de verano en Luisiana yo también me quedo con esas escenas, cuando hablamos de los baños, ¿no? De los adolescentes, ¿no? Que tú acabas de mencionar, ¿no? Ese espacio propio que... Sí, porque ella es que no tiene problemas, ¿no? Tiene que ponerse bañado ni quitarse bañado. Sí, sí, ahí viene la inocencia. Luego ya verá toda la problemática que surge con eso. A mí viene la escena también que es, primero todo, lo que es la historia de la relación con las dos hermanas, ¿no? Que son una... Esas dos hermanas cuando sean adultas van a tener una relación de apoyo increíble, ¿no? Porque son... Que han sabido superar este tremendo bache. Y luego también la escena cuando le enseña a besar, ¿no? Con la mano, que también es muy... Y luego la final, ¿no? Esta última conversación, mientras le está peinando el pelo. Con una... Sí, el final es apoteoso. Con una ternura, ¿no? ¿Cómo dormían también en el verano? Del calor que hay y dormían en el porche. Del porche. De la cama. Se avientan de la cama hacia afuera o una ternada allí y dormían allí. La verdad es que es una película para recuperar en este verano y volver otra vez a revivir esos mejores veranos de nuestras vidas, que son siempre los que marcan, digamos, las mejores cosas que suceden en el verano. Es lo que nos estoy diciendo un poco la película. Sí, además que en el caso de La Mayor, que se supone que va a estudiar luego a una universidad, ¿no? Pues... Pero no hay un veraneo. Es un verano sin veraneo. Es un verano... Verano. Es decir que no... Claro, y vivían allí. Es que... Es la... Vivir el cambio climático, el cambio del clima de verano como un elemento de transformación de la vida, ¿no? Sí, de transición. No como un elemento de consumo como estamos ahora viviéndolo, ¿no? No era como en verano del 42, que si se habían desplazado a la isla aquella, expresamente a veranearnos. Y realmente, Alberto, pues a vivir un buen verano, que sea el verano de tu vida también. Sí, del 2010. Un verano donde, bueno, a los amigos oyentes también, que les sea un verano maravilloso, que se enamoren de alguna viuda o que... Alguna separada. Que se compren una isla. Que vayan a verano una isla. Y nosotros nos veremos en septiembre. En septiembre, si Dios quiere. Y alguna recomendación más, Alejandro, porque del cine, sino de alguna película de algún... Yo lo que todo lo operar, ¿no? Es decir, recomendar las películas que hemos visto durante todo este curso, que han sido muchísimas y hermosísimas, ¿no? Para repasar y para pegarse unas tardes ahí. Yo pediría que algún ayuntamiento se dedique más a exponer películas en cine al aire libre, ¿no? En Naruca creo que lo están haciendo, ¿eh? En el municipio de Naruca lo está haciendo en distintas partes. Creo que una tía mía la semana pasada fue al Puertillo, a la playa, ahí dice que estaban las familias tumbadas en la arena. Para ver una de estas maravillosas. Gran Torino, estaban viendo. Mira qué nivel, ¿eh? Una gran película. Y recomendación literaria, ¿cuál fue el último libro que leíste? Estoy enamorado de uno que se llama El sanador de caballos. ¿El sanador de caballos? El sanador de caballos. Muy bueno, también, sí, sí. Yo como he estado todavía leyendo los hermanos Caramazo, todavía me quedé para el verano. Bastante no voy a acabar con ese. No voy a quedar por el marzo de octubre. Y Alejandro, ¿alguna otra recomendación literaria? Yo es que me he enamorado últimamente de John Grissom, ¿no? Tiene mucho, un norteamericano que es escritor de muchos bestsellers, ¿no? Sobre temas jurídicos y temas de esta índola, ¿no? Y muy bien, el rey de los pleitos, el falso culpable y muchísimas... Falso culpable, una película de refugio. También, también. También. Pues amigos, que nos despedimos hasta septiembre. Esperamos contar contigo, Alberto, otra vez en septiembre. Cuando queráis. Que tenemos pendientes el monográfico a Plácido, a Berlanga y algunas más. Vamos a despedirnos, como lo hicimos también el año pasado, con un fragmento de sesión continua del programa, o la película de donde surge este programa. Un fragmento maravilloso que está en mitad de película y que expresa lo que es la vida, el paso de la vida. Hasta septiembre, amigos. Alberto, Alejandro. Hasta siempre. Final de la quinta Copa de Europa, 7-3. Un pintor. Picasso. Goya. Un dramaturgo. Arthur Miller. Un músico. Mozart. No, no, de cine. Ah, de cine, de cine Mancini. ¿Tu mejor año? El 62. Estrené, estrené la cerca en Bucarest. Nació mi hijo. Me operaron de morroides. Oh, qué alegría, oye. Me imagino. Y mi Atleti ganó la recopa. ¿Y tu mejor año? Ninguno. ¿Sabes una cosa? No, no te ríes, en serio. ¿Sabes una cosa? Cuando me separé de mi mujer, llegamos a un acuerdo. Ella se quedó con todo. Eso es de Woody Allen. Sí. Pero, ¿y esto? ¿Y esto? A ver, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta y un cuarteto? Yo no sé, no sé cuál. Pues que la orquesta es lo que sale de Moscú y el cuarteto lo que vuelve. Oye, oye, eso está muy bien. Pues el mío, el mío. Queremos que no te lo desmío. Claro. Gracias. Sonia, por favor. De un amigo. Es mi suegra. Sonia. Oye, soy papá. Sí. Que si podemos vernos mañana. Para hablar un ratito. De Campings. Ese tipo, ahí donde lo ves, el Diplodocus canilléi, era herbívoro. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, conozco a su familia desde hace mucho tiempo. Ese individuo es un reptil dinosaurio del suborden de los auricios que cuando iba... Oye, dime una cosa. ¿Tú eres feliz? Dime el color, ¿no vale el blanco y el huevo? El azul. El gris. Una novela. Cosecha roja. No, no te puedo acuerdas cuando era el niño. La isla del tesoro. Cosecha roja también. Claro. Un cineasta, aparte de los de siempre. Siempre Chaplin. Siempre Lubitsch. Una mujer. Una mujer, tres. ¿Qué me dices? Hombre, qué suerte. Un país. Spain. Un bandido. John Dillinger. ¿Por qué John Dillinger? Porque le mataron a la salida del cine. Ah, claro, claro. Una canción. Y esta. Una película. Y no valen las de siempre. Casi todas las de pequeño, algunas de joven y casi ninguna de las de ahora. ¿Y tu película? Tal como éramos. Que era una película en donde los tipos decían dime un libro, un año, un fracaso, una más. Un libro. ¿Qué mece? Sí. Gracias por ver el video